Bueno, bueno, familia, pues ya estamos aquí. No podía hacer la intro, que no veas cómo está el YouTube hoy, madre mía. Pues nada, lo dicho, esta sesión para vosotros con el hashtag Me queda en casa, cabrones. Me queda en casa, cabrones. Aquí en todos, que nos ha producido el volumen 5 de MSK. Imagina, cómo no, Xiaomi. Me queda en casa, cabrones. Así que vamos ahí, arrancamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya sabéis, familia, repito, hoy sesión, quédate en casa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Rewind it back, Ursa got the voice to make your booty go Rewind it back, Rewind it back Do the Chris got the ball to make your booty go Vamos ahí, estamos en Barça o DJ Rewind it back, Rewind it back, Rewind it back Rewind it back, Rewind it back, Rewind it back ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!